sean todos bienvenidos al mejor blog la voz de guancho sean todos bienvenidos a un episodio más del mejor blog la voz de guancho hoy estaré conociendo uno de los monumentos en el plano piloto con mejor vista de brasilia la torre de televisión síganme la torre de televisión de brasilia llamada también por los brasileños como torre de tv fue inaugurada en 1967 con antenas de emisoras de radio y televisión en brasilia capital de brasil es uno de los principales monumentos y uno de los que más llama la atención cuando se cruza el puente juzelino kubichek está localizada en el eje monumental de brasilia y forma parte del patrimonio de la humanidad con sus 224 metros de altura la torre de televisión es considerada la cuarta torre más alta de brasil después del observatorio de torre alta de amazonia ubicado cerca de manaos dentro de la floresta amazónica y con 325 metros de la interligación tucurú y macapá manaos conecta casi toda la región norte de brasil cruza el río amazonas y llega hasta 295 metros y de la torre de la radio gaucha ubicada en guayba río grande del sur y tiene cerca de 230 metros posee un mirador panorámico a 75 metros de altura con capacidad para 150 personas y dos atracciones turísticas localizadas junto a su base una tradicional feria de artesanías y la plaza de las fuentes en frente se encuentra la escultura era espacial de alexandre huéking with lucio costa arquitecto y urbanista que creó el plano urbanístico de la ciudad proyecto también la torre de televisión con inspiración en la torre eiffel de parís francia posteriormente contó con la contribución de joaquín cardoso y paulo fragoso para los detalles de la construcción al principio la torre tenía 218 metros de altura y era considerada la cuarta torre más alta del mundo estaba detrás sólo de la torre de tokyo 333 metros de la torre eiffel 300 metros y de la donauter 256 metros que está ubicada en viena en 1986 la altura de la torre aumentó en 6 metros debido a la instalación de la antena del canal van de irantes la torre de televisión pasó por una revitalización en 2014 para recibir a los turistas que asistieron a la copa mundial de fútbol en brasilia la inversión fue de casi 12 millones de reales moneda brasileña e incluyó la reforma de la planta baja e inferior estructuras para accesibilidad limitada cambio de los tres ascensores y abertura de un centro de atención al turista cat la estructura de la torre de televisión se caracteriza por una base de cemento aparente a 25 metros de altura y con tres pilares en formato de b y planta triangular un mirador de acceso al público a 75 metros y un piso subterráneo donde había estudios de televisión y radio hasta el 2010 después de contarte todo sobre este maravilloso monumento de brasilia la torre de televisión me despido y los espero un próximo episodio del mejor blog la voz de juancho no olvides suscribirse a este canal de youtube el show de juancho dale un like a este vídeo compártelo y déjame tus comentarios de esta manera hemos llegado al final del mejor blog la voz de juancho gracias por seguirnos semana tras semana y no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube el show de juancho y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos episodios déjanos un me gusta y tus comentarios abajo en la descripción también nos puedes seguir a través de facebook instagram tick tock patreon spotify y otras plataformas digitales bajo el nombre de el show de juancho nos despedimos y te esperamos en un próximo episodio